Como Bernardino hay muchos jubilados que no entienden el anuncio de suspensión de la revalorización de sus pensiones. Porque nosotros hemos pagado lo que nos han cobrado. Que de aquí adelante cuando empiecen unos a trabajar que les digan oye tenéis que hacer un plan de pensiones porque el gobierno no las va a pagar. Bien, pero nosotros los que estamos pagando durante 20 años pienso que no tenían por qué tocar a nada de esto. Se avecinan malos tiempos para muchos de nuestros mayores. En Lugo, que es en donde más baja están las pensiones, es muy difícil llegar a fin de mes. Y en su caso la situación no es tan crítica. Va tirando con la pensión también de su mujer y el dinero del alquiler de un local de su propiedad. Eso sí, se acuerda de quienes mes a mes deben subsistir, por ejemplo, con 400 euros. Es imposible. Yo no sé cómo lo pueden hacer para llegar. Y hasta del colectivo de viudas. Andamos luchando para que les suban, que les suban, que les suban. Por lo menos que paguen el salario interprofesional, que las viudas también lo tienen que pasar mal. Porque algunas viudas aún están teniendo hijos en los estudios. Tampoco olvida la próxima subida del IVA. Esos dos puntos que van a subir repercuten mucho a la hora. Repercuten en la cesta de la compra, repercuten en el calzado, repercuten en la prensa. Porque también tenemos que estar informados. El futuro se ve un tanto complicado.